Voy a hablar del socialismo, que fue una de las corrientes del pensamiento del siglo XIX y aparte también del movimiento sindicalista. Es decir, que aparte del socialismo también estuvo el socialismo científico marxista y el anarquismo. Pero hoy solo me voy a centrar en hablar en el socialismo y en el movimiento sindicalista. Así que comienzo hablando de la doctrina filosófica del socialismo y más adelante del movimiento sindicalista. El socialismo fue una de las principales corrientes de pensamiento del siglo XIX. Los primeros socialistas denunciaban la miseria y las penalidades del proletariado. Proyectaron una serie de sociedades futuras alternativas. Marx los denominó socialistas utópicos. Pues consideraba que estos pensadores fallaban porque no tenían en cuenta la lucha social entre patronos y obreros. Que hacía inviable una solución pacífica al conflicto de clase. En cuanto al pensamiento socialista, que basó una serie de ideas. Lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. La idea del socialismo. Perseguían una sociedad ideal y perfecta. En la que el ser humano viviera en paz, armonía e igualdad. Ese proyecto social se realizaría de forma pacífica. Primaban la solidaridad, la filantropía y el amor fraternal. Defendían las novedades de la industria moderna, pero condenaban sus efectos nocivos para los obreros. Destacaron cinco figuras dentro del pensamiento socialista. Como fueron el conde de Saint-Simon, Charles Urié, Robert Owen, Louis Blanc y Étienne Gavet. Voy a hablar de cada uno de ellos. Así que continúo hablando de las cinco figuras más importantes del socialismo. Claude Henry de Rue Roy, conocido como el conde de Saint-Simon, nació el 17 de octubre de 1760 en París, Francia. Fue filósofo, economista, teórico-socialista y positivista francés. Para él, la sociedad entera se basaba en la industria, entendida como producción agrícola, industrial o comercial. Única fuente de prosperidad. Toda la nación debía ser como un gran taller. Propietarios y trabajadores en igualdad de producción, dirigidos por los más capaces que se elegían de manera democrática. La élite de intelectuales, científicos y sabios formaban una tecnocracia, asegurando la vida de los más pobres, frente a los sectores ociosos de la sociedad, como eran el ejército, la iglesia o la nobleza, que debían ceder el poder a los productores. Murió el 19 de mayo de 1825 en París, Francia. Continúa hablando de más pensadores del socialismo. Charles Fauré nació el 7 de abril de 1772 en de Saint-Simon, Francia. Fue socialista francés y uno de los padres del cooperativismo, que fue un movimiento socioeconómico basado en valores y principios de igualdad y equidad. Crítico de la economía y el capitalismo de su época. Odiaba la empresa industrial capitalista, causante, según él, de la explotación, la miseria y la monotonía laboral de la clase obrera. Propuso la formación de cooperativa, denominada Falsterios, centro de actividad agrícola e industrial con administración propia y autosuficientes. Estos grupos de producción y de consumo llevarían a la moneda social. Se llevaron a cabo los Falsterios en varios países, como México, Estados Unidos y también en otros países. Pero fueron un fracaso. Propuso la igualdad entre hombres y mujeres. Murió el 10 de octubre de 1837 en París, Francia. Continúa hablando de más pensadores socialistas. Nació el 14 de mayo de 1771 en Newton, Reino Unido. Fue empresario, teórico socialista galés, filantro. Fue empresario textil desde muy joven. Socio de la fábrica textil de New Lana. Aplicó medidas para mejorar las condiciones de vida de sus obreros, como la reducción de la jornada de trabajo, mejores salarios, educación infantil, etc. Animado por esta experiencia, fundó en Indiana, en Estados Unidos, una comunidad ideal, New Harmony, que fracasó. Su obra influyó en el desarrollo del cooperativismo, el sindicalismo y el mutualismo obrero. Murió el 17 de noviembre de 1858 en New Town, Reino Unido. Y continúa hablando de más pensadores socialistas. Y las dos últimas figuras dentro del pensamiento socialista, como Louis Blanc y Etienne Cabell. Louis-Jean-Joseph-Charles Blanc nació el 29 de octubre de 1811 en Madrid porque fue el hijo de un funcionario de la administración no polónica al servicio de José Bonaparte. Fue político, historiador francés y precursor de la socialdemocracia. Murió el 6 de diciembre de 1882 en Keynes, en Francia, y fue defensor de los talleres nacionales creados en 1848 para paliar la situación de Pagados. En cuanto a Etienne Cabell, que nació en un año de 1788, fue filósofo, teórico francés y socialista. Murió el 9 de noviembre de 1856 en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Y fue el autor del viaje a Icaria, que defendía la supresión de la propiedad privada y el comercio y la organización democrática de la política. Ahora voy a hablar del movimiento sindicalista. El movimiento sindicalista tuvo gran fuerza en Reino Unido por ser el primer país industrializado y donde el movimiento obrero tuvo gran fuerza. Los obreros manifestaban sus protestas destruyendo las máquinas, vieron que no era el camino correcto. Se asociaron en sindicatos locales por oficios. Trade unions. El gobierno inglés no reconoció legalmente esta asociación hasta 1825. Al ser locales, eran una fuerza minoritaria. En 1829, un dirigente obrero católico de origen irlandés, Doherty, fundó un sindicato del algodón de dimensión nacional. Robert Owen, preocupado por los problemas de los obreros, trató de unir varios sindicatos nacionales de diferentes oficios y llegó a asociar en pocas semanas 500.000 miembros, el Great Trade Union, que es el gran sindicato. El gobierno, sustado por las dimensiones que adquirió el movimiento sindicalista, prohibió esta federación de sindicatos. Las peticiones de los obreros fueron estrictamente laborales, como la mejora de salarios, reducción de horarios, etc. Al prohibir la Great Trade Union, el gran sindicato, las reivindicaciones fueron de carácter político. Reivindicar el sufragio universal, porque quienes tenían derecho al voto eran los propietarios. Y si votaban los obreros, podían obtener sus demandas. Este movimiento se denominó cartismo, movimiento político-social que defendía en el siglo XIX las aspiraciones de los trabajadores ingleses a reformas democráticas y al sufragio universal. Principales figuras de este movimiento, Robert Owen y el irlandés O'Connor. Las peticiones fueron las siguientes. Sufragio universal, su toleración 10 años, desde 1838 hasta 1848. En 1848 el movimiento revolucionario recorrió Europa y como reacción los gobiernos declararon ilegales a los sindicatos. Continúo hablando del movimiento sindicalista. Y finalmente los sindicatos soñaron con fundar un partido obrero que fue el partido laborista inglés, que no apareció hasta finales del siglo XIX. Y otros obreros fueron traídos por las ideas revolucionarias. En estas doctrinas reclamaron la solidaridad de todos los trabajadores, que es lo que se produjo más tarde en la primera internacional de trabajadores. que fue fundada en Londres en 1864 y una de las principales figuras fue Marx. Y el movimiento sindicalista tuvo tres formas de reivindicaciones. Una fue de los sindicatos, trade union, peticiones laborales. Otra, los cartismos, peticiones políticas. Y por último, la Asociación Internacional de Trabajadores, propósitos revolucionarios inspirados en las doctrinas socialistas. Y lo último de decir, tengo la verdad de la historia. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.